Y hoy hablamos con el presidente del directorio municipal del Partido Liberal Colombiano, el concejal Fernando Corce. Dice que no son todas las bases del liberalismo que están con el pacto histórico, que hasta el momento hay personas que militan en el Partido Liberal y que han tomado la decisión de apoyar X o Y candidatos a la presidencia, que por el momento él no se ha decidido. Las bases del Partido Liberal Colombiano en el municipio de Arauca hasta el momento no han decidido a quién apoyar a la presidencia de la república. Por el momento seguirán esperando la mejor propuesta y que beneficie a esta región del país. Políticamente nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones. Hasta el día de hoy el Partido Liberal no se manifestó jurídicamente o mantuvo un documento hacia donde van los respaldos. Entonces pues la verdad yo estoy esperando y analizando los presidenciales, las personas que están aspirando y pues tomaré mi propia decisión, así como más de uno la ha tomado reiterativamente en pro de algunos candidatos. Para el presidente del directorio municipal del Partido Liberal Colombiano en Arauca, Fernando Corce, por el momento no existe ningún documento del orden nacional. Yo lo que veo relativamente es que no hay ningún documento que verifique de que tenemos que acompañar o no acompañar. Una cosa es que yo acompañe a Gaviria con Fico, otra cosa es que como persona de pronto vaya con otro presidente, con Petro, con Fajardo, con Rodolfo. Pero lo que yo veo es que no hay ningún documento donde lo sometan a uno a pronto a seguir una estructura presidencial obligatoriamente. Por el momento, los diferentes militantes del Partido Liberal Colombiano en Arauca están tomando su decisión por voluntad propia y no por una directriz del partido a nivel nacional. No, nosotros digamos, algunas credenciales ya decidieron, pues usted se da cuenta que el diputado Hernando Pozo decidió, dice, con el pacto histórico. Juan Cuenza me dio también una notificación que decidió, dice, con Fico. Y así pues cada quien irá a tomar su decisión. La verdad no tengo una premura ni ningún afán en tomar una decisión, eso momento, pero cuando la tome, pues la tomaré y la daré saber a los medios de comunicación y a la comunidad en general. El diputado del Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, el fin de semana tomó la decisión de apoyar a la presidencia de la República al candidato del pacto histórico, Gustavo Petro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!